Muy buenas mi gente, ¿cómo van? Espero que todo esté súper, 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 súper bien. Mi nombre es Pacho, esto es Ganancias Cripto y acá estamos con un video, nuevo video de NFT11 que se viene con la actualización semanal, muchas novedades y aún estás a tiempo. Te lo aviso ahora y te lo digo, escuchá. De entrar en la preventa del token a valor de 1.65, de comprar tu jugador leyenda por 9.90 tokens NFT11 y además se vienen grandes actualizaciones y novedades sobre el tema de la venta de los estadios. Te lo cuento todo en este video. Ahora sí, acá estamos. Bueno, antes que nada, como siempre, suscríbete al canal, seguinos en Twitter, arroba Ganancia Cripto, acá te lo dejo, y seguime en Twitter, arroba Pacha Cripto, este es mi perfil. Y también te esperamos en nuestra comunidad de Telegram, Ganancias Cripto, acá lo ves, una comunidad con 7.000 miembros y amigos, como siempre te lo digo, y en nuestro canal de noticias, de noticias de Ganancias Cripto, donde vamos tirando todas las novedades de los proyectos y cualquier actualización que pueda surgir de todos los que vamos recorriendo en este canal. Ahora sí, comenzamos con la actualización de NFT11, este proyecto que te comentaba, este proyecto de manager de fútbol, que aún está en pañales, y te lo aviso y te lo remarco y te lo pongo en negritas, aún está en pañales porque ni siquiera han finalizado la preventa de su token, el token NFT11, que lo están haciendo de una manera especial para generar liquidez al token, al momento de lanzarlo en PancakeSwap. Han puesto 2 millones de tokens de NFT11 en una preventa pública que hicieron en su propia web, la están haciendo, por el momento va al 50% esta preventa, estábamos mirando el contrato, tiene juntados 1.630.000 BUSD, pero esto se va a ir a 3.300.000 dólares. Por el momento están al 50% de los tokens vendidos, y una vez que se vendan estos 2 millones de tokens, no se va a vender más tokens en NFT11, y ya se va a listar en PancakeSwap, y vas a tener que ir a luchar con el valor que la oferta y la demanda deparen luego de esto. Así que, estate atento. Ahora te voy a contar primero el boletín semanal, y luego te voy a mostrar en el Marketplace cómo se hace para comprar el token de NFT11 actualmente, este que se vendió al 50%, y también luego de recorrer el boletín semanal, vamos a ver cuándo y cómo podés comprar tus jugadores NFT11 legendarios, que son los que habíamos comunicado en el video de la semana anterior, porque esta venta se hace una vez por semana los días viernes. Bien, vamos a ir recorriendo entonces el documento semanal, y luego te voy a dar todo el detalle para que puedas comprar el token, y los jugadores leyenda. Y estas novedades que se traen en este boletín, lo principal de todo es que anunciaron ya datos específicos sobre la venta de estadios. Así que vamos paso a paso recorriendo este boletín semanal. Lo primero que nos informan es la venta de Legends. Primero tenemos la venta de Legends, no nos ponen. La venta de los jugadores legendarios continuarán como siempre, esta semana con el lote 8, ahora te leo esta infografía que está muy completa y súper sencilla de entender, comenzando el 5 de noviembre a las 10 UTC. Todos los días viernes, estés en el país que estés, a las 10 UTC, esto es fácil, lo ponés en Google, ponés 10 UTC, espacio y tu país, te va a salir a qué hora se hace la venta. Todos los viernes lo vas a poder comprar a tu jugador legendario. Vas a poder comprar el jugador legendario una semana, la otra semana podés comprar otro y así hasta que puedas ir armándote el equipo de cada vez más jugadores legendarios. Mirá, esto es así de sencillo. Vamos a leerlo. ¿Cómo funciona esto? Actualmente estamos acá. La preventa de los jugadores legendarios está dividida en etapas. Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La 1 y la 2 ya está. Ya se vendieron 4.500 jugadores legendarios en 4 etapas. Se vendieron también nuestros 4.500 en la 2, en estas 3 etapas, Batch 4, Batch 5 y Batch 6, como le llaman ellos. Y actualmente estamos en la etapa 3, en el Batch 8. El 7 fue el viernes de la semana pasada. Bien, este viernes próximo a las 10 UTC se vuelven a vender 1.500 jugadores legendarios. De esos 1.500 jugadores legendarios, la mitad son para las personas que ingresaron en la whitelist. ¿Quiénes ingresaron en la whitelist? Todos los que hayan participado en el lanzamiento oficial que hicieron del token en la plataforma IfoSwap. Si no entraste ahí, no importa, porque desde la semana anterior, en el primer video que te hice de NFT11, donde te conté que ya podías comprar, ya podemos entrar todo lo que no habíamos comprado el token en la pre-venta inicial a comprar jugadores legendarios. ¿Cómo lo haces? Ahora te lo voy a mostrar súper sencillo en el dashboard de la misma plataforma. Bien, ¿qué van a poner a la venta? Acá te lo hice. Vamos a ampliarlo un poquito así lo ves mejor. Mirá, esta infografía nos muestra todo, todo, todo. Te decía que estábamos en el Stage 3 y actualmente estamos en el Batch 8, que es acá. Se van a vender, esto es todo viernes, viernes pasado, viernes próximo y así todos los viernes a las 10 UTC se van a ir vendiendo los jugadores legendarios. Estas cantidades que ves acá es porque los que están en color blanco son los NFT legendarios que se van a destinar a personas que compraron el token en la IFO inicial, en IFO swap. Y el amarillo significa que ya entra el público común, el que todavía no ha comprado tokens y quiere empezar a entrar al proyecto. Se van a destinar 750 para público y 750 para las wallets que están en la lista blanca. Entonces, todos los viernes a las 10 UTC vas a poder obtener un jugador legendario. Esto es muy importante porque estos jugadores son los que te van a dar la diferencia en el partido, son los que van a tirar la cancha para tu lado, porque tienen mejores stats que un jugador común. Ojo, atención, anunciaron en este documento, que ahora lo vamos a mirar, que también va a haber otro tipo de jugadores que van a superar al legendario. La están haciendo muy bien, pero este juego se viene con todo y te repito, está en pañales. Mirá dónde estamos actualmente. Todavía no llegamos ni a la mitad de todo lo que tienen previsto vender. Y el juego realmente, creo que a medida que empieza a tomar popularidad, esto va a generar cada vez más FOMO. Sabés cómo es el mundo de las criptomonedas, sabés cómo funciona esto. Y esto de que la preventa del token esté actualmente al 50%, a 1,65 USD por token, creo que es una buena oportunidad. Como siempre, es lo que yo creo. Te voy a mostrar que yo ya compré mi CNFT11, por eso apuesto al proyecto, por supuesto, porque creo que podría ser un buen incremento de mi capital cuando este token ya se liste en PancakeSwap. Ahora te voy a mostrar en un Excel que armé el valor pasado a dólares de lo que es leyendas, de lo que es el token y de lo que son los estadios. En preventa se van a vender 14.250 jugadores legendarios. Y en las preventas públicas se van a vender otros 14.250 jugadores legendarios. Mirá, como te decía hoy, cuando quieras comprar todos los viernes a las 10 UTC tu jugador legendario, si vos no ingresaste en la Wild List vas a enterar a este link que estás acá, que ahora lo vamos a ir a ver. Si ya estás en la Wild List, entras a este link. Una es el dashboard, el normal del juego, y la otra es el public dashboard. Bien, lo mismo podés hacer para comprar el token. Es igual, lo podés comprar en el mismo lugar. Mirá, vamos a entrar en este momento al public dashboard para que veas cómo funciona el mismo. Vamos a recorrerlo. Una vez que ingresas al public dashboard, conectas tu wallet acá, donde lo ves en este momento que yo ya la tengo conectada. Y para comprar el token, primer paso, para comprar el token, directamente vas acá. Acá tengo mis 578 NFT11. Cada uno de estos los pagué 1.65 USD. El token se compra con USD. Esto es importante. No lo podés comprar con otro token por el momento. Y recordá otra cosa importante. Cuidado con los scams. El token no está listado en PancakeSwap ni en ninguna otra plataforma, en ningún exchange. Por ende, si estás comprando el token NFT11, en otro lugar, que no sea en la web, estás comprando un token scam que no lo vas a poder vender y vas a perder tu dinero. Importante aclararte esto. Bien, para comprar el token en la preventa, estos que quedan un millón solamente, cuando llegue a dos millones de venta se va a acabar la preventa, tocas acá, aprobas el contrato, típico como se hace siempre, y colocás acá la cantidad de token NFT11 que querés comprar. Supongamos que queríamos comprar 10 tokens NFT11, le damos a confirmar y ahí firmas la transacción. En este caso me da este error de 0.40 porque no tengo USD para comprar, ya compré todo, pero si no, te va a salir acá el fin normal, confirmás y ya vas a tener el token NFT11 en tu wallet y lo vas a poder visualizar aquí en el dashboard, así como lo estamos viendo ahora que lo tengo yo. Bien, hasta ahí vamos bien con la compra del token, bueno, para comprar tu jugador legendario vas a venir a inventario, acá, esto recordemos que es los pasos que tienen que seguir quienes compren que no haya entrado en la wireless, sí, porque estamos en public dashboard que es el primer link. Para comprar jugador legendario el viernes, como te decía, todos los viernes a las 10 UTC vas a tocar acá, agregar jugador, vas a aprobar, el contrato yo ya lo tengo aprobado, por eso está en gris, una vez que tenés el contrato aprobado, acá te dice la cantidad de token NFT11 que te va a costar comprar cada legendario, pones confirmar y no te va a salir seguramente esto que me sale acá, que están todos vendidos, porque estos son los que corresponden a la semana anterior. El viernes a las 10 UTC, como nos lo decía el documento, acá, todos los viernes a las 10 UTC vas a tener habilitada esta opción para comprar. Venir rápido, por supuesto, ponete el reloj, ponete una agenda, porque se van a agotar. Este juego de a poquito está creciendo en popularidad, tiene casi 7000 holders ya al token, no es joda, estás en un buen momento de entrar porque los grupos de Telegram también están creciendo de manera orgánica, cero bots, estuvo chequeado todo esto, estuvimos hablando con los desarrolladores, como te decía, vamos a seguir este proyecto que nos interesa mucho y eso es lo bueno de esto, es todo orgánico, nada de bots y todo va creciendo como corresponde en todos los proyectos, así que es muy interesante. Así que de esa manera compras los tokens NFT11 y aquí en inventario vas a comprar los jugadores legendarios todos los viernes a las 10 UTC, semana a semana. Importante que sepas eso, te lo quería comentar para que no te quedes afuera. Ponete el relojito y que te suene, mi amigo, no te olvides de eso. Sigamos por acá, lo vamos a dejar grande que se ve bien. Bien, ya recorrimos la infografía, vamos a seguir por acá. Si compras en Wiley, si sos una persona que entró a la IFO, seguramente ya conocés la información, en lugar de entrar a este primer link, entras a este segundo link que se acaba de abrir acá, que es el dashboard que encontrarás también en el acceso directo de la web. Lo mismo, conectas la wallet y haces exactamente lo mismo. Compras el token NFT11 por acá, primero aprobas, luego colocas la cantidad de token, fíjate que el valor es el mismo, y confirmas y compras los tokens NFT11. Lo mismo para los jugadores leyenda, vas a inventario, agregas los jugadores, aprobas, yo no aprobé porque nunca compré, en este caso, por la wallet, porque yo no estoy en la wallet. Fíjate que incluso es más barato el valor para los jugadores o para los inversores que han entrado en la Wiley, porque ellos lo pagan a un total de 6 NFT11 en lugar de 9,90. Así que tienen como un descuento de casi el 30% por haber ingresado en la Wiley, me parece súper bien. Aprobas el contrato y compras el jugador. Así funciona para los inversores que hayan entrado en la Wiley del proyecto. Están dándole duro al marketing, la comunidad empezó a crecer duro. Seguilos en sus redes. Es importante en todo proyecto estar al tanto de las novedades y de la información que te van trayendo para no quedarte afuera de nada. Y como siempre en este mundo cripto es importante, este consejo es entrar primero a los proyectos. Es importante. Y después saber salir, como todos, saber tomar ganancias, como siempre te digo, porque si no, amigo, te quedaste afuera. Si te quedas afuera del proyecto, perdiste. Si entras tarde, perdiste. Y si no sabes irte, también perdiste. Bien, acá nos muestran todas las asociaciones, las asociaciones que han hecho con diferentes canales de YouTube que están promocionando el proyecto, que están colaborando con este proyecto, que han creído en este proyecto porque realmente les ha parecido interesante. Y aquí estamos nosotros, gracias a la gente de NFT11 que ha contado a nosotros para difundir este proyecto. Le estamos dando apoyo y lo habíamos contado. Vamos a seguir dándole apoyo semana a semana en cada actualización, así junto con otros canales de YouTube que están haciendo lo suyo también para sus comunidades. Así que, gente, los invito a seguir este proyecto. Métanse, hagan sus averiguaciones como siempre, pero creo que este token A1 con 65 está a un buen valor. Es preventa. Solo hay de un total de 150 millones de tokens, que lo vamos a mirar acá. Lo habíamos mirado acá. Vamos a mirar acá en este momento el token NFT11. Miren esto. Con un total supply, perdón, de 125 millones, dije 150, con un total de 6.790 holders, solamente se están vendiendo estos 125 millones, 2 millones en la preventa. Bien, el resto van a ir, claro, para liquidez, también irán dinero para el play to earn, pero es importante porque es un supply relativamente bajo para un proyecto de esta envergadura. Ahora, sigamos ahora acá, los estadios. La información importante sobre los estadios. Habíamos contado que se iban a vender estadios, que los estadios te iban a dar ciertos beneficios. Cómo hacer el minte o mintar, que es generar nuevos NFT. Poniendo tus jugadores en un asiento del estadio, vos podés crear nuevos personajes NFT. Eso era la forma de mintar, además también de ganar cartas que mejoran el juego y demás. Bueno, y acá ahora ya nos traen información de valores, y eso es importante. Vamos a ver, acá nos van a hablar sobre el alquiler y el staking, el costo del scouting, que el scouting es poner un jugador en la silla de los que tenés, y eso es como un scouting, como que el jugador está sentado viendo el partido y toma nuevos jugadores, son nuevos NFT que vas a ganar en el scouting. La bonificación de la sección de asientos y la venta del estadio. A estas alturas, todos deberían haber visto las 6 categorías diferentes de asientos, el white paper, eso lo habíamos recorrido en el video anterior, y estas son las principales actualizaciones que anuncian. Las 6 categorías de asientos tendrán diferentes recompensas de alquiler y staking. Por alquilar tu asiento, o por poner tus NFT en el stake, vas a tener, según el asiento de estadio que tengas, diferentes recompensas. Está bien, me parece perfecto. Después de comprar los asientos, las personas que alquilan sus asientos en el dashboard comenzarán a cosechar recompensas pasivas, mi amigo, acá por tener el asiento, vas a recolectar recompensas pasivas. Estos son los famosos ingresos pasivos, el que a todos nos gusta. ¿A quién no le gusta tener un ingreso pasivo? A todos. Todos los que tenemos tierra en algún juego, o algún equipo en Axie, y tenemos becados, es lo más lindo de todo esto, es poder recibir ingresos sin hacer nada más que controlar cómo van tus finanzas. Así que importante poder obtener un estadio, o en este caso asientos, si es que podés. Como siempre, si es que podés, no pongas todos los huevos en la misma canasta, pero diversificá. Ese es mi consejo. Una vez que los managers, vos, yo, los que tengamos asientos, comiencen a stakear jugadores, o entrenadores en sus asientos, las recompensas aumentarán. A medida que empiecen las personas a poner sus jugadores en asientos de otros, te los van a estar alquilando, vas a ganar más recompensas. Stackear jugadores, entrenadores, es una parte esencial del minteo de jugadores normales para el juego. Van a salir en FT normales, los jugadores que también van a conformar otros equipos, ¿no? Y las personas que buscan stackear y scoutear a nuevos jugadores, tendrán que pagar cierta cantidad. Si vos tenés su equipo y querés generar más jugadores, y no tenés asientos, vas a tener que pagar una cierta cantidad. Lo mismo que si vos tenés tus asientos, y también querés poner a tus jugadores a hacer scouting, ¿no? El búsqueda de jugadores. Vas a tener que pagar una cierta cantidad. El costo de scoutear a un jugador, varía de un asiento a otro, según en qué asiento lo pongas, de menor a mayor calidad, y se finalizará en una fecha más tardía. O sea, lo van a anunciar estos valores más adelante. Los asientos también tendrán modificaciones de sección, y esto significa que tener varios asientos te va a permitir generar cartas de movimiento. ¿Qué son las cartas de movimiento? Son cartas que te van a permitir mejorar los stats de tu equipo. Por ejemplo, no sé, la velocidad, la fuerza, y etcétera, etcétera. Hay un link donde te muestran todo el detalle de las cartas de movimiento que va a haber para que se pueda leer. Te lo voy a dejar ahora en la descripción del video también. Los detalles y cifras exactos se reflejarán en el White Paper en las próximas semanas, porque el equipo está aún desarrollando esto. Lo están dando todo de verdad. Son personas muy serias. Cada vez que se contactan para mandar esta actualización, se preocupan de que menciones a la comunidad la relevancia de esta semana, qué es lo más importante del proyecto, y eso le da una seguridad, por lo menos le da una robustez al proyecto que a mí me gusta mucho. Y acá nos hablan sobre las preventas alfa del estadio. Importante. Las preventas con caja misteriosa van a comenzar el 11 de noviembre. Falta muy, muy poco. Actualmente estamos a 4 de noviembre. El jueves que viene van a comenzar las preventas de los estadios. Atención con esto. Estate adentro, metete en su Telegram, no en el Telegram nuestro, para estar al día de cuándo se van a lanzar esta venta. Para garantizar la equidad en la primera ronda de venta del estadio, el equipo decidió vender el 20% de todos los asientos en cuatro diferentes tipos de cajas misteriosas. Va a haber cuatro cajas misteriosas. ¿Cómo son? Tienen la caja misteriosa normal con tres asientos, la caja misteriosa normal con siete asientos, la caja misteriosa premium con tres asientos y la caja misteriosa premium con siete asientos. ¿Cuál es la diferencia entre la normal y la premium y entre que tenga tres asientos o siete asientos? Te lo voy a contar acá. Mirá. Las cajas normales, las misteriosas normales, la de tres y la de siete asientos, tendrán la misma probabilidad de contener los asientos de estas tres categorías. Sin embargo, las cajas misteriosas con siete asientos tienen garantizado que tendrán dos asientos de stadium stands en ellas. O sea, las normales solamente te pueden traer asientos de esta categoría. Bien. Si compras la de tres asientos, te puede salir cualquiera. Cualquiera de estos tres asientos. Pero si compras la que tiene siete asientos, te aseguras que dos asientos son de la categoría tres. Entonces, los otros cinco te podrían salir de cualquiera de estas tres categorías, pero te aseguras dos asientos de esta categoría. Bien. Esa es la caja normal. Y después viene la premium. La premium funciona igual. ¿Cómo es? Si compras la de tres asientos, te puede salir cualquiera de estas. Las chances son aleatorias, por supuesto. Si vas a tener menos chance de que te salga la director Bosque, la tope de gama, la mejor de todas, es esta. Pero te podría salir. Ahora, si compras la de siete asientos, seguramente, y esto es asegurado, te van a salir dos sí o sí director Bosque y las otras cinco de cualquiera de estas categorías. Vamos a mirar este Excel que te preparé. ¿Cómo son los valores en pesos de cada una de estas cajas? Mirá. Acá te lo preparé. Primero te puse el valor del token de preventa que vale 1,65. Acordate que quedan un millón. Los jugadores leyenda cuestan 16,34 para los que entramos en la pública. ¿Bien? Que es un total de 9,90 token NFT. 16 dólares con 34. En los otros, los que entraron en Wiley lo compran por 6 NFT-11. Bien. Ahí los estadios, los estadios, acá tenés el valor. La caja misteriosa con tres asientos te va a costar 475 dólares. La caja misteriosa con siete asientos, recordá que esta te asegura dos asientos de la categoría 3, sí o sí. Esa va a costar 1,155 dólares. La caja misteriosa premium, la de tres asientos, 1,668 dólares. Estos son los asientos ya premium, los que te pueden tocar la categoría 4, 5 y 6, pero cualquiera de ellos. Y la de 7 a 100 te va a costar 4,300 dólares. Acá tenés también el valor en tokens NFT-11 de cada una de estas cajas. Es importante que se pase esto porque todos se venden el token NFT-11 convertido, por supuesto, a dólares. ¿No? Que es, por el momento, 1,65 porque aún estamos en preventa. Y esto, atención, atención para todos, acá cartel importante de atención. Los que entraron en la wireless, en la primer wireless, no tienen nada que ver con esta nueva wireless que va a haber para la compra de los asientos del estadio. Se abre una nueva wireless para la compra del estadio. ¿Cómo haces para ingresar en esta wireless? Sí o sí, tenés que haber comprado al menos 288 tokens NFT-11 en la preventa pública que actualmente está corriendo. Bien, si te compraste 288 tokens NFT-11 que es un total de, ya te lo digo, cuánto, si compraste 475 dólares con 20 del token y los tenés de comprado de esta preventa, ya estás en la wireless para poder comprar. Bien, recordá que todavía no cierra esta wireless, la van a cerrar el 10 de noviembre a las 11 AM GMT más 8. Bien, que son las 3 UTC. Ese 10 de noviembre se te acaba, mi amigo. Si no compras el token en preventa ahora, estos 288, te quedás afuera de poder comprar el estadio, por lo menos en esta venta que van a ser de las cajas misteriosas. Importante que sepas esto, no tiene nada que ver esta wireless con la wireless IFO, que esa fue la que les aseguraba Juegos de Leyenda. Entonces, si entraste en la wireless de los Juegos de Leyenda y no compraste tokens, compra token ahora si querés comprar asientos porque no vas a poder hacerlo. Importante eso. Bien, el unboxing de estas cajas misteriosas se realizará el 1 de diciembre del 2021 y solo una wireless va a poder comprar en esta lista blanca una caja por tipo. Bien, vas a poder comprar una caja por cada uno de los tipos que te mostramos acá. Solo una por tipo. Eso también es importante que los sepas. Importante lo de la wireless porque quizá las personas se creen que porque ya estuve en la wireless del NFT ah, listo, ya compré el legendario y estoy en la wireless y ahora voy a comprar el estadio. No, si no compraste los tokens en esta preventa quedaste afuera. Así que es el momento que lo hagas ahora. Y acá nos hablan la nueva clase de jugadores que es lo que se viene próximamente. No hay mucha información pero asoma algo importante que creo que están buscando licencias de jugadores reales del fútbol y eso llevaría este proyecto a otro nivel. Están conversando con algunas leyendas del fútbol así que si esto pasa amigos este proyecto tu de monte te lo aviso se va a la luna. Así que es dichoso los que pudieron entrar los que pueden comprar aún el token en preventa los que tienen ya algún jugador leyenda o los que lo vayan a comprar de este viernes como lo voy a hacer yo que aún no tengo ninguno porque me quedé afuera en la anterior. Los jugadores leyenda tendrán menos va a haber más jugadores leyenda que Ultimate el Ultimate va a ser mejor aún que el leyenda por supuesto los Ultimate solo pueden jugar en la misma posición que su contraparte de la vida real esto lo están discutiendo digamos el jugador tope de la vida real es defensor el Ultimate solo va a poder jugar de defensor eso lo están viendo van a tener stats mejorados va a haber mayor edad de retiro recordá que te voy a contar en los otros videos que los NFT van a caducar van envejeciendo bueno estos van a tener mayor edad van a poder usarse más seguramente serán más caros y vienen con cartas de movimiento de firma Signature Moved Cards el amasamiento de Ultimate también marcará el inicio de las cartas de movimiento y las cartas de movimiento de firma de NFT11 Moved Cards y Signature Moved Cards los detalles de las cartas de movimiento puedes encontrar en el white paper en este documento que recorremos acá en este momento yo te lo voy a dejar igual el white paper en la descripción de este video para que lo puedas recorrer todo por acá te habla ya lo habíamos recorrido los detalles de cada una de las cartas cómo van a ser que va a haber cartas de ataque cartas de utilidad y cartas de defensa así que gente se viene con todo este proyecto con sus novedades importante algo cuidado de verdad te lo dije hoy con la cantidad de scams que hay en el proyecto cripto han estafado gente que se ha firmado contratos que fueron scam les han robado un montón de token entre ellos token de NFT11 había gente muy enojada pensando que el proyecto era un scam esto no tiene nada que ver con el proyecto han detectado que la gente había firmado en contratos que eran totalmente falsos y estos contratos le robaron su dinero así que tengan cuidado de verdad pero se han tomado muy en serio el problema de la comunidad y han hecho esta averiguación contando a todos lo que pasaba antes de que nada vamos a recorrer el grupo de NFT11 oficial que está acá en el español que es este que vemos acá donde tenés toda la información actualmente tiene 831 miembros es poco como tiene una comunidad súper orgánica ahí encontrás toda la información del proyecto acá o también en nuestro canal de ganancias cripto gente esto fue todo de NFT11 te lo conté todo cualquier cosa me dejas un comentario en la descripción de este video o en nuestros canales que te dejé al comienzo estamos para ayudarte deja cualquier duda que tenga te la vamos a responder recordá que el viernes a las 10 UTC la preventa de los jugadores legendarios y que todavía podés comprar quedan un millón de token el token de preventa a 1.65 nos vemos en un próximo video y gracias a todos por estar y gracias a todos por estar y gracias a todos por estar